A partir de este recurso que presentó la oposición jujeña, bueno, tuvo que apelar al plan B de Sergio Iñac, y esto le jugó en contra, porque evidentemente su hermano Rubén no traccionó lo que esperaban, incluso perdió la interna propia en este sublema con el exgobernador Gioja, que se presentaba como el futuro del peronismo sanjuanino. Bueno, le ganó claramente Gioja a Iñac, esto no alcanzó para la performance que tuvo este diputado nacional, Marcelo Rego, que ayer se había presentado como candidato, un hombre de buena química con Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, y que logró dentro de los sublemas el 98%. Los otros tres candidatos, bueno, ayudaron, acompañaron, traccionaron con dos puntos nada más. Pero bueno, esto alcanzó para sacar siete puntos de diferencia, y te digo, Sergio, y a todos los que están ahí en el piso, vengo cubriendo varias elecciones de las provincias, y acá ayer se festejó como ninguna otra. Hasta la madrugada hubo bocinazos, la plaza 25 de mayo repleto, parecía un festejo mundialista. La gente... Sí, estaban esperando los sanjuaninos un cambio, porque como decíamos recién, 20 años consecutivos de gobiernos peronistas, más allá de que la recuperación democrática, cuando arrancó, un caudillo local de bloquista Leopoldo Bravo, después hubo algunos gobernadores, en la época de Menem, que eran justicialistas, empresarios, tuvieron escándalos de corrupción, fueron distribuidos con juicio político, pero el peronismo arrancó con José Luis Joja en 2003, hasta ahora estos 20 años, así que bueno, se festejó anoche, hasta tarde, también en la sede de campaña, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Luz, todo, bueno, lo estamos viendo ahora en las imágenes, ¿no? Sí, sí. También Miguel Ángel Pichetto, Maxi Ferraro, José Luis Espert. Recién al pasar dijiste, diste un dato, que José Luis Joja se presentaba como el futuro del peronismo. Es casi un chiste, porque Joja fue tres veces gobernador y redista, no puede ser nunca el futuro, puede ser el pasado, Joja. Hicieron lo posible para perder, ¿no? Adrián, Adrián, el eslogan de campaña era, vuelve el flaco, vuelve Joja, pero también decía, vuelve el futuro. ¿Vuelve el futuro? Sí, bueno, vuelve el futuro. Y es como Martín McFly, es volver al futuro. Que hay campaña brava, ¿no? Bueno, es difícil remontar así, ¿no? Una elección. Así las cosas, hoy, bueno, San Juan está recuperando el pulso normal de actividades, los festejos fueron hasta tarde. Así que ahora una larga transición. Uñac, Sergio Uñac, lo felicitó rápidamente, reconoció la derrota, lo llamó Borrego. No así no tenemos noticias de que Rubén lo haya felicitado. Sí, también salió a hablar Gioja desde su comando de campaña. Fue suspendido una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Bueno, en definitiva, asumieron la derrota, vamos a ver cómo a partir de ahora hasta el 10 de diciembre, faltan varios meses, se van a ordenar las cuentas, la economía de la provincia están complicadas, no son la época dorada de hace 20 años atrás. Así que vamos a ver cómo Borrego encara un hombre, un abogado joven de 48 años, compartido con la provincia de producción y trabajo. Esa reelección, ¿no? Digamos, que sea solamente una sola reelección, una sola vez. Y la ley de lemas. Y la ley de lemas, acá la ley de lemas, ¿no? Que es un engaño. Claro, fue muy claro, una de las primeras declaraciones importantes fue esa, yo voy a terminar, voy a derogar la ley de lemas en vice a la democracia. Bueno, esto fue festejado por la RETA, por todos quienes estaban acompañándolo. Patricia Burri también lo felicitó, a pesar de que claramente Horacio Rodríguez Larreta rápidamente ya se sabía que iba a venir a la provincia, ya se olía este cambio de época. Bueno, así ustedes están viendo las imágenes en el comando de campaña. Gracias, Javier.